jajajaja ahora va a chocar a chocar miedo hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video aqui en estamos con un nuevo video amigos para el canal y ahora se nos ocurrio una idea muy pero muy chingona vamos a hacer una pequeña obra de caridad y a mi aline me comenté la vez pasada que aqui por mi casa siempre siempre sin faltar todos los dias pasan los nieveros de 1 a 5 nieveros pasan aqui por la casa del witcher digo neta tantos nieveros y si y pues se nos ocurrio una idea muy chingona de hacer una obra de caridad como dijo el vamos a regalar nieves el primer nievero que encontremos en la calle vamos a ir con el y si el no nos permite le vamos a comprar toda su mercancia toda la nieve que no chambee y nosotros vamos a encarar de vender bueno no de venderlo sino de regalar con la gente con los libros y pues a ver que tal funciona sin mas que decir negadín vamonos hey witcher te dije que no va a pasar ni un nievero ya llevamos como una hora ellos nunca fallan negadín siempre todos los dias pasa un nievero negado y la verdad es que ellos no fallan pasan si no pasan en esta calle pasan en la que es la otra o pasan en la otra pero hay que tener fe negadín va a pasar uno y le vamos a comprar todas las nieves vale pues hay que esperar un riquito hay que esperar ya llevamos como una hora una hora una hora ya la verdad que el calor aqui esta intenso si o no negadín amerita una pinche nieve la neta una no un chingo de nieves un chingo de nieves asi que lo mas interesante que vamos a ir a repartir nieves ojala que la gente lo acepte o va a pensar que lo vamos a estar vendiendo pero no va a ser gratis jajaja que te dije la fe es lo ultimo que se pierde mira wey te dije o no te lo dije si wey tambien compramos las tortillas en un tortillero eso sera para el proximo video compremos todas las tortillas si de verdad ahora que para ahora negadín paralo paralo wicho paralo 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 hey ni que fuera colectivo jajajajaja ahora si hola que tal cuanto esta la nieve tengo de 6 y de 10 de 6 y de 10 este mira hey te propongo algo mas chingon que te parece en que tiempo lo acabas esto mas o menos al dia en que tiempo te lo llevas bueno la verdad depende como va la venta a veces temprano o tarde pero tiene que acabar lo muy tardar a que hora acabas asi que que te tardes muy tardado hasta las 5 hasta las 5 de la tarde mira negado son las 1 de la tarde apenas y el puede acabar hasta las 5 de la tarde vendiendo osea imaginate pasar de calle en calle vendiendo una nieve si 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 a que te compren una mira cuanto es negado date cuenta wow y mira chécate aqui negado hay una toma cuanta nieve hay ahi todavia y mira esto uff galleta y fresa oh galleta y fresa uff osea la verdad que ellos se toman el tiempo de hacer una nieve este clasica y muy rica es muy rica una nieve asi de verdad que quien lo compre de bote estas nieves son demasiado ricas entonces mira que te parece si yo te compro todo 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 te lo voy a comprar todo no vas a chambear hoy pero nos vas a acompañar ahi a regalar las nieves nada mas a regalarlo a la gente que te parece trato o no? perfecto eso ya amarramos el trato de asi vamos si a regalar nieves y a ver que tal nos da yo no se maniobrar esto pero vamos a aprender si nomas a enseñar no? como se hace asi que vamonos claro sabes cual es el unico problema? que cosa? que como soy demasiado alto no entras no entro oye es que la de la de esta no quepo bien aguas ahi con los baches pete reciclero sabes aqui le vamos a ofrecer la primera nieve aqui voy a sentar mejor siéntate mejor asi esta ahi entro mejor aqui le vamos a dejar la primera nieve wey a don betito asi a mi tío beto vamos vas a querer? una nieve de base una? una a ver porfa asi que bueno ahi me va a enseñar aqui el amigo como se hace bueno destapamos aqui primero no? y sacamos un conito que tiene jefe? quiero de que tiene usted? tengo de fresa con que? galleta fresa con galleta y tengo de vainilla fresa con galleta? fresa con galleta fresa con galleta te la vas a las manos? si me la ves las manos esta todo limpio a ver como? a ver anda anda esto como es? se agarra asi? a ver déjaselo al experto mejor imagínate si para eso ahi esta esta la primera nieve a ver que todavía estoy practicando ah ya cuando llegue aqui ya se aplasta anda lleva tres bolitas ok tres bolitas ok una nieve de estas lleva tres bolas negado eh? ahi esta la primera nieve de muchas de muchas para don betito dale tío disfrute su nieve de una salivita que tal esta? que diga que diga que tal esta? esta buena o no? esta bien rica bien hecha para que veas que todo oficio es noble la verdad si a veces decir vende nieves pero mira es un arte en eso en eso no estoy de acuerdo a lo que dice mi papá es un arte todo esto esto es un arte no 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 digan ah es que es facil vender nieve ni para vender nieve quiere quiere también tiene su chiste y ah si estamos llegando a la casa de mi abo lita allá Ahí viene el nieve, bicho, a la madre, y ahí está toda la bandota esperándonos, ahí viene el nieve, ahí está miren, ahí está toda la banda esperando su nieve, para eso sí vienen, rápido culeros. Ahora, ahí chacan, ahí chacan el nieve, puta madre. Ahí viene el nieve. Ahí está toda la banda, a la verdad, ahí está toda la banda, hey, apagate su música nievero. Hemos llegado chicos, con el crew, y a ver qué tal si nos compran una nievecita nueva, ojalá que 5 pesos si tienen ahí. No, se lo vamos a 2 wey, a 2 pesos va. 2 pesos por nieve, ¿cuántas va a querer usted jefe? ¿Cuántas? Una wey. Chacan, que se acercan, acérquense, chacan, nieve gratis, nieve gratis el día de hoy. A ver, dile guicho qué sabor tenemos ahorita wey. Tenemos fresa con galleta, y tengo lo que es de vainilla, así que... Uno por uno, uno por uno, uno por uno, de vainilla. Ahí está. ¿Vimos el nombre? De vainilla, de vainilla. Uno por uno, tranquilos. Vainilla, 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 vainilla. Ok, vamos a... Y una nieve de chocolate. Ahí está, ahí está. Ya tenemos un cliente. Ya le llevamos, ya le llevamos. Y tú te la damos la nieve. 3 bolitas por cono. ¿Qué quieres ver? Puta madre. Esto es nievero, ahí está. 3 bolitas, 3 bolitas. Ese nievero, sí se lo compraste todo ahí. ¡Gay! ¿No da brazos? El nievero no da brazos. No doy abrazos. Dos bolitas. Ya más o menos le voy agarrando a la otra. Ya más o menos, ya más o menos. No es fácil porque... Ahí está. Ahí está. Tres bolitas. Mira. Tíralo a la verga. ¿Está buena o no? De esta. Sí, de esta. Está buena, buena. Ahí ya tenemos dos clientes, mira guicho. ¿Ya? Al parecer, mira, las señoras ya te quieren comprar nieve. Ah, claro. Escuchaban el costo a dos pesos, está bien barato. ¿Viste? Yo los doy con besos. Finchi cochinero ese. ¡Ey! ¿De cuál? De galletas. ¿De galletas? De galletas. ¿Uno de galletas? Nievero, güicho. Nievero, güicho. Ahí está. Mira, ya va un poco más rápido, no he dado. Ya me di cuenta, ya agarraste práctica. Ahí está. Yo quiero uno combinado con doble beso. Doble beso. Doble beso. Doble beso, ¿eh? Sí, pero no corta. ¿Te quiero el combinado igual? Combinado con doble beso. Ahí está. Dale. Ahí está. Doble beso. Doble... ¡Oh! ¡Puta! Pero como ya no importa nada, todos estos son homosexuales. Hay que darle una nieve también al nievero, güey. Hay que darle una una, porque... ¡Venga, venga, 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 venga. Mira, ahora le va a servir el aprendiz de que vea. Yo le voy a dar una nieve a usted. ¿Cuál quieres? Lleva papel, lleva papel. Papel, papel. Maldita sea. ¿Uy, cómo te llamas? ¿Cero de besos? No, no. A ese, a ese beso, a ese beso, a ese beso, a ese beso, güey. ¡Eso! Capaz, y me decía con besos, eh. Sí, la armaría de su chalán, ¿no? ¿Usted qué cree? La neta. Sincero. 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 Bueno, Alín, vamos a repartir unas nieves más. Le vamos a regalar una a mi abuelita y una a mi tía. A ver qué tal les dice. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ay, abuelita, ¿cómo está? Mi jefe, mi jefe está allá. Está acá, Juan Manuel. Ahí está, mi jefe. ¿Cómo está? Te canta de la risa. Como debe ser, mi jefe, comiendo su nieve. Ahí está. Ahí está, tía. Gracias. Ahora, abuelita, ¿de qué quiere? ¿Combinado? Igual combinado, igual combinado. Eso, vamos combinado. Ahí está, ahora sí. Ahí está, para mi abuelita, con mucho cariño. Chao, abuelita. Gracias, hija. Chao, abuelita. Chao, chao. ¿Sabes qué? Vamos a regalar unas nieves a los niños que están pasando. ¡Eh, chavos! Venga, ¿quieres nieve? ¿Quieres nieve? ¿Para qué? Ahí está. Ahí está. Vale, que lo coman rico. Al parecer se me está juntando la clientela y no acabo, eh. Siento que no baja, eh. No baja eso, eh. Ahí va más o menos, pero mira, viene más gente. Mira, mira. Ahí viene, mira. Chao, pasenle ahí, nieve gratis. Nieve gratis, neta, en serio. Venga, nieve gratis. Nieve, venga. Venga, prácticamente, cabristo. No, prácticamente. Ahí está, dale la de las niñas. Ahí está. Sí. Gracias. Ahí está, buena. Te vea, mi amor. Te amo, te amo. Ra, ra, ra. Uh, ¿me escuchaste, Wichu? Te vea. Si vienes este video, mira, tienes un enamorado. ¿Escuchaste, Wichu? Sí, sí. Te vea, mi amor. Ra, ra. Salieron rápido. Dale. Regalo. Al parecer, ya me iba a ir y no dejan de venir niños al negocio. ¿Cómo saben que es gratis? Mira, venga, venga, acérquense. Acérquense. Hasta el perrito no más a dar nieve. ¿Cómo, niño? Sí, decí. ¿Cómo, niño? Yo quiero dos. Yo quiero dos, dice. Ah, está más chingón. Aquí te vas a divertir. Venga a aplaudir todos si le doy nieve. Eso, todos, todos. Al mismo tiempo. Ahí sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay algo de satisfacción, ¿verdad? Que los niños se van contentos. Sí, la verdad que es una satisfacción muy bonita, sinceramente. Pero es cansado, sinceramente. Es cansado, nega. De estar ahí uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero lo más chingo es que un niño pueda comer un helado y se la pase bien. Wichu, al parecer viene tu competencia. Ahorita vas a ver. Wui, en tu cara, Wichu. Esta cuadra no se puede pasar. Si pasa, va a haber problemas. Ya casi, ya casi. Tu venta, de todos modos, güey. Uy, va a parar acá, Wichu. Y va a parar acá, Wichu. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ay, se arrepintió, se arrepintió, se arrepintió, Wichu. Bueno, Adín, vamos a cerrar el video con el maestro. Ya queda poquita nieve. Lo que alcance, ya él lo va a preparar a un nivel experto, a un máster, a un crack, a una máquina, a un guerrero, a un dios. Él lo va a preparar. Él lo va a preparar a una velocidad para estos. Así que espera, les guste. Maestro, empiece. Vamos a cerrar. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Y, sinceramente, miren, acabó toda la nieve. Ese es todo, Wichu. Acabó toda la nieve. Hubo venta. De los chavos que pasaban de la escuela, acabó, arrasaron con ellos, con el crew. También se comieron las ricas nieves. Mi mamá, mi abuelita. Entonces, jefe, ¿qué tal lo hice? ¿Para ser mi primer día? Sí, está bien. Ahí está. 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 Está bien, para mi primer día de ser nievero. Así que, amigos, si te gustó el video, te olvides de compartir, suscribirte y activar la campanita para que te llenamos tu ocasión a tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuates. Esto es todo por hoy, amigos. Yo soy Winguichu. ¡Mai Crab!